Bien, pues estamos en el Panteón Municipal de San Agustín de las Juntas, este domingo 8 de octubre. Estamos a unos días de la festividad de los fieles difuntos de Todos Santos. Y justamente vemos aquí estos murales alusivos al Día de Muertos. Y estamos con las regidoras, la regidora Silvia Facunda Cuevas López y su suplente Mayra, que pues ellas están todos los domingos aquí. ¿Cómo vienen los preparativos para esta festividad? Bueno, pues aquí de hecho los preparativos son primero el acondicionamiento. De ahí pues ya estamos trabajando sobre los adornos, sobre lo que es la limpieza. Ya tenemos agendada la celebración, la banda, todo lo que conlleva. ¿Qué es lo que se celebra precisamente ese día? ¿Qué actividades hay? ¿Y de qué día estamos hablando? ¿De los dos días o de un día? Aquí prácticamente el día 31 vamos a iniciar con lo que es el altar. 31 de octubre. El 31 de octubre a partir de las 5 o 6 de la tarde ya vamos a iniciar en la puesta, se podría decir, del altar. ¿Es un altar del municipio? ¿Es municipal? Del municipio, es municipal. Ok. En la cual, pues se dice que el día 31 llegan a los altares o a los hogares los angelitos. Según la tradición. Según la tradición. Por eso se tiene que hacer a partir del día 31. El día primero es el día de todos los santos. Como tenemos entendido que los difuntos tenían ellos un nombre en el cual el nombre viene dirigido hacia lo que es un santo. Por eso también, ahí nada más tenemos que vigilar el altar, que las velas están ardiendo y pues prácticamente no hay ninguna actividad como tal el día primero. Donde sí ya tenemos actividad, que es el día 2, en el cual tenemos que acondicionar el espacio para la celebración eucarística, que va a ser a las 4 de la tarde, en la cual está invitada la autoridad municipal, los comisariados ejidales y pues toda la ciudadanía en general que viene a ser partícipe de venir a convivir con sus fieles difuntos. Algunos desde la mañana a las 8 de la mañana, 10 de la mañana ya traen sus refrescos, sus tamales, ya inician en lo que es que vienen a almorzar con sus difuntos. Y por costumbre y tradición la autoridad municipal en turno convive con la comunidad. Sí, pero nosotros convivimos con la comunidad a partir de las 4 de la tarde en adelante. Sí, pero durante el transcurso del día pues vamos a tener este, la, ya la celebración es la de los… Y entonces, esto ya estamos hablando propiamente del día de la festividad. Sí. Pero, pero antes hay mucho trabajo, este, regidora, ¿qué es lo que vienen a hacer ustedes aquí cada domingo? Yo sé que ustedes vienen todos los domingos. Mayra, tú también estás aquí todos los domingos. Así es, todos los días domingos hacemos la limpieza general, limpiamos las áreas verdes, barremos el pasillo, la explanada, limpiamos parte de, la parte de atrás, los jardines se podan y sí es un trabajo en conjunto con los señores del servicio que nos apoyan todos los domingos. Regidora, este trabajo de mantenimiento, de limpieza, ¿lo hacen ustedes o lo hacen los familiares de los difuntos? O sea, ¿quién hace ese trabajo? ¿Ustedes lo absorben? Sí, sí, prácticamente, este, nosotras como regidoras, en conjunto con, este, tenemos 10 personas de servicio, en la cual, este, vienen todos los domingos de 7 y media de la mañana a 10 y muchas veces, dependiendo cómo está el… si hay mucha basura, si hay mucho pasto, ya se siguen hasta las 12 del mediodía. Ya de ahí, este, ya el bombeo, este, todo eso, pues, se hace en conjunto. Perdón, pero la gente en sí, la, la, los familiares o responsables de las tumbas, ¿no responden a este llamado de mantenimiento, de, de, de venir a limpiar también? ¿O sí, o sí viene la gente? ¿O se desentienden? Es triste, pero realmente, como ahora que ya se acerca la festividad, este, vienen muy pocos. Sobre todo las personas que no son nativas de la comunidad, sí vienen, pero los que son de la comunidad son pocos los que vienen. Igual hay tumbas olvidadas. Sí, la verdad, sí, hay muchas tumbas de años que ya nada más se ve el bultito de tierra y ya. Bueno, sabemos que existió una persona ahí, por lo que, este, la huella del bultito de tierra que está levantada. Pero nadie reclama. Pero nadie reclama, nadie dice nada. ¿Y ustedes respetan ese espacio? Sí, nosotros somos muy respetuosas en ese aspecto, siempre, como ahora que se limpió, pues, dejamos el espacio como tal. Ok. Además de ustedes dos, ¿quiénes participan en la limpieza, este, regidora? Nada más nosotras y los de servicio. ¿Y diez personas de servicio? Sí, diez personas de servicio que tenemos, somos los que a cada ocho días nos damos la tarea de venir de siete y media de la mañana. ¿Podemos caminar tantito, no sé, hacia dónde prefieran, así ya, o ver esta parte? Vayamos caminando. Este, ¿podemos iniciar de acá? ¿Sí? Sí. ¿Con qué servicios cuenta este municipio? Bueno, cuenta con este, el área de sanitarios. Sí. El área de los caballeros, el área de damas y aquí prácticamente es una bodeguita en la cual se guarda todo el material que se utiliza. Estos servicios están garantizados sobre todo para esta festividad, ¿no? Sí, ya está garantizado sobre todo. Ah, de que si ya no hay agua, que está cerrado el baño. Nosotras, este, precisamente nos encargamos de que hay agua, ahorita la autoridad pues ya, este, nos instaló lo que es, este, la tubería para un tinaco que está ahí donde está el higo. Sí. Este, para que se abastece de agua todos los que están en esa área y ya se va a poner otro tinaco para el área de la parte de atrás. Este, este, esta... ¿Y esta basura, regidora? Bueno, este es el área verde. Aquí en esta parte, como de todo lo que se hizo hoy, esta es la basura inorgánica y la basura orgánica. Separada. Separada. Ahora, ahorita quedó así, pero a partir de mañana en la mañana, nosotras también venimos y toda esa basura la ponemos en los carritos para que el carro recolector pasa a recogerla y ya se va. Ok. Esta, además, basura está ahorita y no la vamos a sacar hasta el domingo que se va a hacer un tequio general en todo, que ya va a ser, este, lo más que se pueda para que ya, este, dejar completamente limpio, ¿no? Completamente limpio todas las áreas. Esta prácticamente es el área de angelitos, de los niños. También el domingo, este, se va a volver a limpiar, ya se limpiaron dos veces. Entonces, ahora falta, este, ya lo último para que ya quede acondicionado. Toda esta es el área de, este, de niños. ¿Hay espacios todavía? ¿Tiene cupo todavía este campeón? Sí, este, toda esta área, este, hay varios espacios. Y en la parte de acá también, que anteriormente era de niños todavía, como puede ver, sí hay varios espacios todavía. Donde sí ya quedan muy pocos espacios en el área de adultos. Este es el pasillo que nos lleva a la parte de atrás, que es, se dice que panteones. Panteón nuevo se dice, pero es una extensión de este, ¿no? Este, un anexo, un anexo del panteón, que viendo la prioridad de que ya estaba lleno, o ya se estaba llenando, las autoridades que en su momento tuvieron la disposición de agrandarlo más, compraron ese predio y ahora es este, el panteón nuevo que se le dice. Entonces, nosotras como regidoras hemos propuesto de que, si se pudiera, que se tumbara la barda, ¿por qué? Para que ya fuera uno solo y ya no haya limitación. Bueno, pues aquí está, ahí está todo, todavía. Aquí también, este, se ha limpiado dos veces, pero ahora vamos a volver, este, el domingo a limpiar nuevamente. Toda esta parte de acá, este... Aquí como que ya está más ordenado, ¿no, regidora? Sí, aquí, este, ya hay un, este, un... ¿Un plano? Un plano, en la cual ya va sobre medida. Porque el tradicional de esa parte sí está un poquito desordenado. Sí, la verdad, este, no, como que no está delimitada el área, pero esta área de aquí sí ya. Ahorita ya se está llenando todo lo que es hasta llegar a la pared y ya de ahí, ya nos vamos ahí ya, porque ya está el plano. Perfecto, perfecto. Pues muy bien, regidora, ¿algo más que quieran ustedes agregar? Pues nosotros lo que sí pedimos es, este, pues ahora sí a la ciudadanía de la comunidad, que la verdad sí se dice que es un panteón, pero que no consideremos el panteón como un lugar olvidado para nuestros familiares, sino que siempre lo recordemos. Tal vez no, este, venirle a ponerles flores, porque finalmente las flores se secan, pero sí, este, pues venir a hacer una visitadita y limpiar las tumbas, porque la verdad sí las abandonan mucho. Las dejan mucho y pues al año, que ya tiene que ser para lo de la festividad, pues ya como que nos ponen a correr a todos. Y la verdad, si lo hacemos a tiempo, yo creo que aquí es responsabilidad y hay que poner un granito de arena, pues toda la comunidad, porque finalmente aquí, pues va a ser en algún momento nuestra casa, es lo que nosotros creemos. Mayra, pues tú, a tu edad, corta edad, pues ya tienes esta experiencia aquí de trabajo, ¿no? Sí, así es, y es muy bonito servir a la comunidad. Y los invitamos también a que vengan a dar una vuelta a sus tumbas, que les pongan, que las levanten, que traten de limitar para que queden bien los pasillos. Y los invitamos para el día 1 y 2, que va a ser el evento. El día 2 van a participar los niños de la banda infantil, de 12 a 2, para que estén también con, deleitándose con las canciones que nos van a tocar. Y pues van a ser bienvenidos todos. Pues muchas gracias, regidora, por su atención. Sí, pues le agradecemos a usted. Espero que la gente siga respondiendo. Le agradecemos a usted, pues ahora sí, la molestia que se toma en venir a visitar el panteón, porque le digo, para mí el término olvidado no me gusta, sinceramente. Y yo siento que aquí tenemos a nuestros familiares y los debemos de recordar con alegría y todo. Aquí le digo que de las tumbas, que la verdad sí les pedimos, porque no tenemos cómo localizar a los familiares, como en el caso de esta tumba, que sí nos gustaría que si pudieran ver el... Pues están destruidas. Ajá, mire, completamente está sumida. Está hundida. Sí, está hundida, la verdad, y la verdad no podemos contactar al familiar. ¿No hay un registro de las personas responsables de este lugar? Sí tenemos, pero la cosa es de que... No se contacta. Ahorita estamos actualizando, porque pues hay muchos de que dieron un registro como responsables, pero no se cambiaron o... Hay que actualizarlo, ¿no? Ajá. Muy bien. Y como esta, ha de ver varias. Sí, hay muchas también, ahí hay otra y... Unas se sumieron y salieron afectadas por cuando el árbol, este... Cuando ya se secó, pues se cayó. Todas las personas que vienen a visitar se llevan un buen sabor de boca. Ah, mira, ese es bueno. Y todos dicen que... Una buena referencia. Que está muy bonito. Está cuidado, pues, ¿no? Sí. A pesar de, está conservado y está limpio, ¿no? Sí, dicen que la verdad hay algunos panteones en los cuales la verdad como que están tenebrosos y da muy mala impresión, pero que el panteón sí, todas las personas que vienen se van muy contentas y les gusta mucho. Ah, qué bueno. Sí.